El bosque húmedo del Chocondino está ubicado en la zona noroccidental del Ecuador. Una de las principales características es la extrema humedad del ambiente. Su extensión biogeográfica tiene inicio en Panamá, continúa del Pacífico colombiano y se adentra en el noroccidente del Ecuador. Dentro del Chocondino existe una amplia variedad de plantas y se manifiesta a través de una estructura muy compleja que incluye árboles repletos de lianas y epifitas. Los animales asociados a esta vegetación también son diversos, incluyendo una gran diversidad de aves que no se encuentran en el lado oriental como los correcaminos y dos pavones de los que cada vez hay menos avistamientos del pavón grande y el pavón carunculado. Presencia del gran manto verde. La alta tasa de precipitaciones en esta región sumada a las condiciones orográficas genera un ecosistema favorable para un desarrollo de vegetación abundante y representativo en la región. Riqueza de especies. Los reptiles constituyen un grupo diverso de animales que incluyen lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos, entre otros. A nivel mundial se estima que hay más de 10.000 especies de reptiles. Número de especies extintas. Aunque las cifras pueden variar, varias especies de reptiles han enfrentado diversas amenazas y algunas han sido declaradas extintas. A pesar de esto, la proporción de especies extintas puede depender de la región y las condiciones locales. La extinción de los reptiles. Esto puede deberse a una gran variedad de factores. Las causas de extinción son multifacéticas y a menudo interactúan entre sí. Aquí van algunas de las razones por las que se han extinto. Puede ser por la pérdida del hábitat, por la contaminación, por el cambio climático, por la introducción de especies exóticas, por la sobreexplotación, por enfermedades o por factores genéticos. A continuación les voy a hablar sobre los bienes y servicios. Uno de los bienes más comunes puede ser el cuero y la piel, ya que la piel de algunos reptiles, como cocodrilos y serpientes, es usado en calzados, cinturones, carteras y como cuero de alta calidad. Otro bien sería la carne. Esto es para el consumo humano. Y en algunas partes del mundo puede ser de los reptiles, tanto como los cocodrilos y de las serpientes como alimento. Pueden ser mascotas o puede usar como veneno. Para los servicios tenemos el control de plagas, ya que el control natural de algunas especies de serpientes y largartos desempeñan un papel importante en el control de la población de algunos roedores y otros animales considerados plagas. Como investigación científica, ya que contribuye a la ciencia los estudios sobre la biología y el comportamiento de los reptiles. Y como atracción turística, ya que los reptiles pueden ser una atracción de zoológicos y reservas naturales que contribuyen al ecoturismo. Muchas gracias. 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 Gracias.